y vale chicos os pongo en situación un poquito estaba yo así con mi pechamen al aire mirando así al horizonte todo esto es mentira pero tú imagínalo mirando al horizonte con este pechaco que me ha dado y de repente veo la señal del pollo iluminada en el cielo esto es coña vale pero tú imagina lo veo la señal del pollo pues ahí bien iluminada en el cielo la señal de piquito piquito soy yo con la imaginación vale entonces viendo la señal de golden piquit sería golden pic pero siempre me ha dado la coña decir piquit no sé es una mezcla entre italiano e inglés cojo mi móvil a lo que veo de que tengo como unos cuantos mensajes todos haciendo un llamamiento a golden piquit italiano e inglés el llamamiento venía a ser como una especie de injusticia en una copa oficial de españa de powerlifting una clara injusticia y una clara falta de deportividad de un equipo de powerlifting vosotros os acordáis de la famosa mano de dios la famosa mano de maradona que por lo visto le dio un pase en un mundial a argentina pues creo que queda inaugurada la mano de dios en el powerlifting car eres un dios sé que los que me odiáis vais a seguir dando dislike a este vídeo porque me odiáis y lo lleváis en lo más profundo de vuestro corazón pero este vídeo es bastante objetivo este vídeo es un claro no válido para un récord que ha quedado por lo visto por lo visto a falta igual de alguna nueva noticia por lo visto ha quedado como récord de españa un levantamiento que no debería ser válido un levantamiento que ojo ojo esto no es culpa del levantador ese chico ese chico a mí me ha dado muchísima pena porque no tiene culpa de nada han metido la mano en un levantamiento un levantamiento que quizás no hubiese salido o quizás sí algo que nunca sabremos pero han metido la mano y lo justo sería que se repita el levantamiento en este tipo de casos o sea no es culpa del levantador vale pero eso lo vamos a hablar más adelante bueno vamos a ir al levantamiento en sí aquel chico se está preparando debe ser un chico jovencito vuelvo a repetir ninguna pega con el levantador de verdad este vídeo si me está viendo el muchacho que no se lo toma a lo personal no va nada pero vamos a ver el levantamiento vale está tirando el récord baja al subir y ahí vemos la manopla la mano de dios el que mete la mano que no sabemos si hace mucha fuerza o no no sabemos quizás si mete la mano de manera instintiva porque cree que se va a caer hacia ese lado no sabemos si fue de manera instintiva lo ético y deportivo aunque sea esa la situación aunque haya sido instintivamente lo ético y lo deportivamente hablando sería después de eso comentar lo que ha pasado oye como acto reflejo me ha salido a agarrar la barra el movimiento no es válido que se repita por favor porque creo que en su derecho está el levantador de volver a repetir un levantamiento que le han metido la zarpa cuando a lo mejor pues no tenían que haberle metido la zarpa vale eso es lo deportivamente y ético hablando vale estamos hablando de un récord de españa estamos hablando de que si esto es récord oficial están quitando un antiguo récord de una tercera persona esto siendo inválido está perjudicando a una tercera persona que entiendo que lo hizo válido vale esto es una injusticia en toda regla esto va ante lo deportivo o sea hemos olvidado un poco los principios del deporte la deportividad repito es muy turbio que el que haya metido la zarpa sea organizador del torneo sea entrenador del chaval que vuelva a repetir el chaval no tiene ninguna culpa es que para mí me parece una víctima de todo lo que ha pasado porque es que en realidad el chaval en el momento de levantar la barra con tanto peso que lleva obviamente no nota si una persona la ha tocado o no obviamente no está pensando en empujar el suelo hacia abajo y levantar toda esa burrada de kilos que por lo visto el chaval es un máquina o sea que si me estás viendo muchacho no me tengas no me tengas odio y te repito eres un máquina eres un máquina y estás levantando una barbaridad un récord no un récord que lo siento mucho pero no deberían darte y vuelvo a repetir deberías haber repetido el levantamiento estar en tu derecho de repetir levantamiento y estar exento de toda esta de esta polémica que por mi parte va dirigida a este señor al que ha metido la zarpa y un poquito en general al power explosive team parece ser que la correlación entre dar un gran servicio y pedir una gran tarifa por ello hay una buena correlación directa no en este power explosive team si está muy bien alineada esa correlación buen servicio pero bien de dinerito una tarifa bien cara si lo piden y se lo dan perfecto perfecto lo que pasa que la correlación entre el servicio la tarifa y la ética no no está la alineación esa no termina haber una tercera alineación con la ética no es servicio tarifa y la ética se sale de la alineación si se sale de la alineación os acordáis del vídeo ese que hable de el imperio de power explosive que comenté un poquito la historia que fue muy suave fui muy suave y muy comedido y aún así me llevé creo que más disley que la ex caba es que la ex que el i que es sí que la es me llevé más disley siendo comedido no contando quizás todo lo que sé no contando quizás toda la mierda que hay detrás muy comedido muy respetuoso y se me echó la gente al puto cuello os acordáis de ese vídeo repetir que la gente parece ser que que tergiversa un poquito mis palabras dar un gran servicio y pedir una gran tarifa por ello es súper correcto y si te lo pagan genial yo voy al trabajo todos los días porque me pagan el día que no me paguen no iré hago bien mi trabajo porque me debo la obligación hacerlo bien si lo hago mal me sancionan o me echan x x lo tengo que hacer bien porque es mi responsabilidad con mi trabajo para pero todo sustentado bajo los principios de la ética dar un gran servicio con una gran tarifa pero que no está sustentado por la ética no merece ni respeto no merece ni respeto lo siento mucho y ahora diréis pico a qué te refieres con que no está sustentado con la ética no te entendemos no muchos quizás no entendáis porque no sabéis ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mierda que pueda haber por ahí escondida sí lo que pasa que está muy bien visto quiero decir tú seas sincero sé sincero y aunque seas objetivamente sincero da igual aunque seas hiper objetivo da igual en el momento que eres sincero vas a tener un montón de detractores y aunque estés diciendo la verdad de manera objetiva quieres caer a la inmensa mayoría de la gente sé políticamente correcto sé un puto falso sí día la cara lo que la gente espera oír pero luego por la espalda puede ser una víbora y meter puñales 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 pero da igual si tú a la cara eres políticamente correcto vas a caer a la inmensa mayoría porque la inmensa mayoría van ciegos van ciegos si admiras a alguien vas ciego con él vas ciego vale y pierdes completamente la objetividad si quieres caer bien a un montón de personas sé como un político como los políticos que veis en la tele esa es la manera si una persona como yo es objetivamente sincera siempre van a salir criticándote que si eres un envidioso que si fulanito de tal que si bajas mentales siempre aunque seas objetivo y lo puedas demostrar con hechos objetivos cosa que no debería ser discutible o sea podemos ponernos a discutir a divagar sobre el sentido de la vida pero sobre cosas objetivas que pueden estar en un listado de la epf no entiendo dónde puede estar la polémica no lo entiendo un ejemplo fácil que no quiero tirar demasiado de la manta por lo menos en este vídeo de momento no va a tirar mucho de la manta vale máster de alto rendimiento pollas en vinagre de power explosive sobre experto en press banca en el máster te pone te pone para vender lo mejor o sea es que en realidad debería estar exento de estas tonterías que son fáciles de demostrar pero debería estar exento de estas tonterías porque porque él de sobra tiene una repercusión una visibilidad tiene genera muchísima admiración y todo el mundo sabe que es un máquina entonces debería estar exento de hacer estas mariconadas es poner en ese máster que es récord no oficial de europa o no sé cómo lo pone vale porque es que el problema es no no me acuerdo sé que pone algo del récord de europa este famoso récord de europa que no existe que es algo objetivo chavales no existe vale pero ahora lo va a explicar bien récord no oficial es tener la marca que no te lo hayan validado oficialmente por falta de jueces que es lo que él dice para vender mejor ese máster a vender mejor su imagen y los vídeos pero es que es algo que es completamente mentira entonces esto es aquí una falta de ética un gran trabajo ese máster seguro que es muy bueno seguro que es muy bueno seguro que es un máster de la hostia pero falta ética cuando estás vendiéndolo con una mentira mentira objetiva que récord de europa no oficial es tener la marca pero que no te la hagan oficial por falta de jueces pero es que señores míos y te metes en el listado de la epf vale no existe tal marca como récord oficial o récord no oficial de europa creo recordar que lo tiene owens y creo recordar que le faltaban aproximadamente 15 kilos para tener un récord no oficial de europa chavales podéis mirar ese listado y podéis ver de que esto no es una opinión es un hecho entonces que te lo pongan en un máster que te adulen así eso para mí no es ético eso para mí es vender motos y vuelvo a repetir no le hace falta porque él de sobra es un máquina y la gente lo sabe no le hace falta pero señores eso es una mentira y eso para mí es vender un gran producto con un gran precio pero sin ética porque estás metiendo mentiras y esto es un poquito un poquito de lo que puedo contar entendéis de lo que puedo contar porque no quiero tirar toda la mierda en este vídeo pero sinceramente me estoy cansando entonces eso es un pequeño ejemplo de falta de ética vale seguimos con el vídeo el torneo de cádiz el equipo power explosive por lo visto llevaba un equipo debutante vale desafía formado hace poco y estaban debutando en el torneo de cádiz vale esto es muy raro llevar 16 si creo que son 16 atletas los que llevaron en ese torneo se hicieron mear a 5 atletas vale esperar de 16 siendo un equipo debutante vale con toda la información que me han transmitido debe ser rarísimo no lo siguiente que no me de 16 ninguno que es lo que pasó no me o ninguno del equipo power explosive team no me o ninguno de otro equipo que no quiero dar el nombre por si no quiere salir en el vídeo de 6 atletas que llevaron mearon 3 señores y no era un equipo debutante era un equipo que en anteriores torneos ya habían hecho mear algunos vale mearon tres y se hicieron cinco controles mearon tres de ese equipo y los dos que quedan de otro equipo que tampoco quiero nombrar bueno de otro equipo o de otros dos equipos no recuerdo bien que tampoco lo quiero nombrar vale pero el hecho es que de 16 atletas de un equipo debutante ninguno le tocó me a vosotros conocéis la historia o el cuento de la gallina de los huevos de oro una gallina que daba huevos de oro por lo cual le daba al granjero mucho dinero por lo cual el granjero pues en un principio decide cuidarla muy bien muy bien con un claro favoritismo para que siga dando huevos de oro no por 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 interés intereses prácticamente intereses uno de los motores más grandes del ser humano mi opinión más sincera es que la ep ve en este equipo en la visibilidad de este equipo o de power explosive en general de una gallina de los huevos de oro serán conscientes de que han hecho una gran labor dándole visibilidad al powerlifting entonces por lo cual quizás les ven como gallinas de huevo de oro y les tienen un poco un poco como con favoritismo no porque esto huele un poquito a eso no vosotros qué opináis de 16 atletas ninguno mea de otro equipo de 6 mean 3 canta un poquito no es un poquito cuanto menos es es curioso no entonces mi opinión personal es que obviamente la ep que es una asociación no es una federación y aunque fuese una federación sinceramente chanchullos hay hasta en la política entonces una federación deportiva te puedes imaginar chanchullos que pero es que ya si nos vamos a una asociación que una asociación la puede crear cualquier grupo de personas pues os podéis imaginar los chanchullos que pueden haber y yo me he mantenido muy callado con esta asociación pero no está exenta de polémica sé que han ocultado que han ocultado algún positivo si algún positivo de europa lo han ocultado han contado un poquito la farándula de no que llegó fuera de plazo y bueno un poco de polémica tenía mucha información al respecto no me apetecía hacer aquel vídeo lo suelta un poco aquí para que conozca la historia que lo pueda comentar en los comentarios pero es una asociación que no está exenta de polémica entonces tenemos pues un poquito por un lado la polémica de los controles los controles y luego la polémica de que este organizador este chico oscar organizador un colaborador del power explosive team pues mete la zarpa y ahí tenéis un movimiento válido luego como opinión personal no os parece un poquito extraño vale en un torneo organizado por el power explosive team y que david por lo visto venía trayendo unos entrenamientos bestiales estaba creando como un pico de rendimiento bestial coincidía con las fechas un torneo organizado por el power explosive team un torneo donde iban sus amiguetes un torneo que no le pillaba excesivamente lejos no sé era una situación idónea para para validar esos supuestos récords que que vende un poquito no en instagram no os parece un poquito extraño que no haya competido nos parece un poquito extraño yo no voy a dar en este vídeo porque creo que revienta youtube sinceramente revienta youtube si doy mi opinión si si doy mi opinión revienta youtube y no quiero meter a terceras personas en mi opinión personal que yo tengo mi opinión personal como tú tendrás la tuya y no los tiros no van no lo estoy acusando de dopaje y no estoy acusando de que si tenía miedo de que le hiciesen mea no va por ahí los tiros va por otra cosita opinión personal va por otro lado vale no va por ese porque seguro que los más mal pensados estaréis pensando eso va por otro lado entonces yo os lanzo la pregunta no es un poquito raro ponerme en los comentarios por favor lo que opináis al respecto porque era la situación idónea llevaba pues eso los entrenamientos de manera idónea había tirado un 190 por 4 ahí bueno increíble su mejor marca personal y la fecha caía idóneamente para para validar ese supuesto ese supuesto rendimiento que venía trayendo y en cambio no no se presentó no se presentó si es posible que me veas mi versión más polémica que te esté recordando al piquito del pasado que me había como no sé suaviza un poquito ya la venga venga un poquito más más duro más para generar ese hate que yo venía generando en el pasado no me había suavizado pero este vídeo quizás he sacado un poquito un poquito lo que llevaba adentro porque vuelvo a repetir estoy hasta los cojones sinceramente estoy hasta los cojones de ser comedido respetuoso y que la gente me pegue los viajes que me pegue hay mucha mierda hay muchísima mierda vale no me mueve ni la envidia ni pollas en vinagre mueve el saber un montón de cosas que son injustas y ver que la gente le falta un montón de objetividad y van con la puta venda en los ojos me jode y me mueve eso así que es posible que este vídeo mueva un montón de hate mueva un montón de odio pero lo siento lo siento muchísimo me odias lo siento muchísimo lo siento muchísimo pero he venido a grabar este vídeo sinceramente rabioso sinceramente rabioso por ver una injusticia de esta magnitud pero una injusticia y saber que aunque sea completamente completamente objetivo que esto es injusto saber que la gente es tan ciega que todavía va a justificar esto va a justificar la falta de deportividad que ha habido por un componente del power explosive team en este campeonato porque vuelvo a repetir si tú lo haces instintivamente ten la ética de ir después y decir oye repetimos el levantamiento porque esto no es deportivo me tiro toda la manaza eso es lo ético eso es lo deportivo pero no no y eso va a quedar como récord de españa va a quedar como récord oficial de españa un movimiento que no es válido lo siento mucho mozo el que ha levantado lo siento con todo mi alma porque tú no tienes la culpa no tienes la culpa y el récord va a quedar ahí no tienes la culpa de nada y lo que ha pasado no me parece nada deportivo pero tú por mi parte de verdad estás asento de toda culpa no sólo asento sino que me pareces una pequeña víctima de esto de verdad me parece una pequeña víctima los chicos hasta aquí el vídeo de hoy me deshago un poquito esto va a generar mucho dislikes creo que voy a ir contratando un igual a espaldas y bueno espero que se ha gustado el vídeo os mando un saludo un abrazo y hasta luego